¡Suscríbete al canal! Ya encontré a la mujer de mi vida Y a la final Después usted lo ve ahí como derrotado o derrotada ¿Por qué? Es una carta de ilusión Es una carta donde existen los engaños Tienes que aclarar muy bien esto Con las cuestiones emocionales de pareja Y hay personas que se desviven Y le dan todo y apenas lo están conociendo Pero bueno Y cuando vienes a ver hasta la mudan de la casa Yo diría que por favor abre muy bien los ojos Si estás en una relación que apenas está comenzando Deja que las cosas vayan fluyendo correctamente Disfruta de la alegría No te puedo decir que no disfrute de la alegría Que disfrutes de la amor, de la sexualidad De todo, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? Siempre con muchísimo control Hay un viaje Hay un compromiso con esta carta Veo prosperidad Y esa prosperidad me gusta Porque quiere decir que ya el ciclo negativo Que tenías ahí como dando ciertos tumbitos por ahí Como que sí, como que no, como que no Ahora sí las cosas se van a dar Qué bueno, lo decreto muchísimo ¿Sabes qué me gusta con esta carta? Mandará que las personas Se bañen un poquito con cerveza, ¿verdad? Sí, la cerveza es muy buena, señora Usted se va a preguntar ¿Pero la cerveza, Alejandro? Sí La cerveza, como es espumosa Aparte de eso, la cerveza tiene una energía Que entra en cualquier lado Entonces, la cerveza te va a ayudar Con un poquito de azúcar Acompañando de azúcar, ¿verdad? Y de un buen perfume Que usted se ha hecho un bañito así Con bastante agua de cerveza No se le vaya a echar una cerveza completa, ¿no? Por lo menos unos tres deditos de cerveza ¿Qué va a hacer esto? La productividad No utilice cerveza oscura Simplemente porque la cerveza oscura No le va a hacer el beneficio correcto a su aura La amarilla, la que representa el oro Ahí está el secreto, ¿verdad? Se me hace unos cinco años Si está buscando empleo Vaya, toque puerta Porque en cualquier momento, mire Se le va a resolver esa situación Hola, queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse A nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!